Fue un preferido. Vuelte con las peleas robóticas. Si no te apresuras, no llegaremos a la pelea. Yo debo estudiar aquí. Si me entro a la escuela de nerds, voy a perder la cabeza. ¿Qué tengo que hacer? Cada año, después organizo una fea estudiantil. Si presentas un proyecto que impresione acá a la Han, estás dentro. Pero tiene que ser algo grande. Tú créeme. Será increíble. Nada. Ni una idea. Es un cerebro inútil. Guau. Acabado a los 14. Qué triste. No tengo nada. El fin. Jamás voy a entrar. Oye, no perderé mi fin. ¿Qué estás haciendo? Sacúdete un poco. Usa tu mente brillante y encuentre una solución. Busca otro ángulo. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué gran tecnología trajeron! ¿Cómo te sientes? Estás con un ex peleador. Necesitas más si quieres alterarme. Sí. Está nervioso. ¡Ay! Ah, no tienes nada que temer, amigazo. Se oye tenso. ¿Cómo que tenso? Relájate, giro. Tu tecnología es sorprendente. Dile luego. Sé fuerte. No más drama. Estoy bien. ¿Qué te hace falta? ¿Desadrante? ¿Una menta? ¿Ropa interior limpia? Ropa interior. Necesitas terapia. ¡Ey! No vengo preparado. Pues yo no la he lavado en seis meses. Una prenda me dura cuatro días. La uso al frente y al revés. Te entra hacia afuera y luego te reverso el frente. ¡Guau! Eso es fascinante y haz que lo uso. No lo alientes. Estoy reciclando. El siguiente expositor, Hiro Hamata. Oh, sí. Ya es hora. Es mi turno. Ok, ok. Foto, foto. Todo el mundo diga Hiro. ¡Hiro! ¡Sí! Te queremos, Hiro. Suerte. No me das la pasada. No, pete una pierna. ¡Silencia! Sí. ¿Viste, hermano? Es hora. ¿Qué pasa? No me dejes así. Oye, ¿qué tienes? ¿En serio? Quiero estudiar aquí. Hey. Lo lograrás. Hola. Mi nombre es Hiro. Lo siento. Mi nombre es Hiro Hamata. Y el proyecto en el que trabajé creo que es fantástico. Espero que les guste. Este es mi robot. Ustedes dirán que no es mucho, pero cuando él y sus amigos se acoblan... Las cosas hacen algo más interesante. Los microbots son controlados con este neurotransmisor. Yo pienso en algo que quiero... Y lo hacen. Las aplicaciones para esta tecnología son ilimitadas. Construcción. Lo que hacía un equipo de obreros trabajado a mano por meses o años... Será realizado por una persona. Y ese es sobre el comienzo. Hablemos de transportes. Los microbots pueden llevar lo que sea, a donde sea, sin sudar.